Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. ¿Qué ocurre cuando un o una empleada le pide a su empresa que le arregle los papeles del paro? Pilar responde a una de vuestras dudas, mientras que Laura nos trae la última hora sobre los convenios de seguros, reaseguros y mutuas, Banca y Lidl. Además, esta semana salimos a la calle para preguntar cuánta confianza tiene la gente en su entidad financiera. Empezamos. ¿Qué ocurre cuando un o una empleada le pide a su empresa que le arregle los papeles del paro? Estamos ante una situación absolutamente prohibida por la ley. El desempleo cubre las situaciones de paro involuntario, de un cese en el trabajo de manera involuntaria, no una baja voluntaria en la que le damos una apariencia de legalidad para cobrar la prestación. Esto constituye un fraude. Si el SEPE tiene conocimiento, sospecha e investiga estas situaciones, puede acarrear consecuencias muy graves, tanto para los trabajadores como para los empresarios. Habría que devolver la prestación y podría dar lugar a sanciones administrativas. Pero, además, esto constituye o puede constituir un fraude que está tipificado también como falta, no solo administrativa, sino penal. El pasado 2 de marzo, Comisiones Obreras presentó su plataforma en la mesa de negociación del Convenio de Seguros, Reaseguros y Mutuas. Esta batería de propuestas ha sido confeccionada mediante la participación directa de los y las afiliadas a través de una encuesta que se llevó a cabo el pasado otoño. También de asambleas en las que participaron, además de los afiliados, nuestros delegados y delegadas. Sindicatos y Patronal han acordado prorrogar el convenio colectivo de banca hasta el próximo 31 de marzo. Por ahora, este es el único punto en el que han logrado ponerse de acuerdo, ya que difieren profundamente en el contenido del texto. La AED dice que no hay convenio sin los recortes salariales y de derechos que ellos proponen. Para Comisiones Obreras, esta situación es muy grave y emplaza a las pantillas a manifestar su rechazo. Comisiones, UGT y la dirección de Lidl en España firmaban el pasado viernes 4 de marzo el primer convenio colectivo de Lidl. El texto, que afecta a 10.000 trabajadores y trabajadoras, incorpora las mejores condiciones laborales del subsector de supermercados. Entre las medidas acordadas destaca el sueldo mínimo más elevado del sector, la distribución de jornada en 224 días y la consolidación de horas complementarias. ¿Qué confianza tiene la gente en su entidad financiera? ¿En qué grado esa confianza se debe a su relación con los y las trabajadoras de su oficina? Contigo Televisión sale a la calle para averiguarlo. ¿Y usted confía en su entidad financiera, en su banco, en su caja? Sí. Depende cuál. En la mía, regular. En la venta, sí. ¿Y en esa confianza cuánto tiene que ver la gente de la oficina, los trabajadores, los empleados? Claro, muchísima. Sí, ¿por qué? Porque, bueno, ellos son los que te informan bien, se aseguran de que las cosas ven bien, vamos, que sin ellos no te enteran. Bastante. Sí, ¿por qué? Porque son más amables, te tratan con más seguidores ahí, entonces sí. Porque hay bancos que tienes y dices, pues me voy de aquí porque no me gusta la gente que hay. Es muy importante. Te dé credibilidad es lo más importante. Que te explique las cosas bien y nada más. Si el banco es solvente, confías más. Y si no, no. Vale. No depende de la gente que sea amable o no. Eso es circunstancial. Lo importante es la solvencia del banco. Pues según cómo te traten, ¿no? También influye, digo yo, la confianza que te transmitan y demás. Tengo contacto con uno que es el que siempre me atiende y voy buscándole cuando está ocupado. Espero para que me atienda él, porque es muy agradable y me llevo bien con él. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene os hablamos de precariedad laboral. No os lo perdáis.